Días de mala suerte Son días nefastos para algunas personas. Lunes, día de la luna. Es adverso para quienes cometen el pecado de la soberbia y para los que caigan enfermos en esa fecha. Martes, día de Marte. Es malo en general, especialmente para iniciar algún proyecto. Miércoles, día de Mercurio. Es peor que el martes para emprender cosas. Jueves, día de Júpiter. Es de mal agüero para quienes se enferman en esa fecha. Se dice que los malos sueños que se tengan en ese día, se cumplirán. Viernes, día de Venus. Será nefasto solo para los que obren mal. Sábado, día de Saturno. Es favorable para los viciosos y los que tienen apego a las cosas materiales. Domingo, día del sol. Es adverso para los crueles, los aprovechados, los secuestradores y asesinos. Viernes, día de Mamãe. Cálaga, día de Dios. Sis Εbrero Viernes, día de없이 disorders. Direcciones En astrología, son los movimientos que tienen los planetas y sus posiciones respectivas en el cielo astrológico, dentro del Zodíaco. Los sistemas básicos direccionales son las direcciones primarias, secundarias y simbólicas. Los sistemas básicos direccionales son las direcciones primarias. Y síganme en mis redes.